y bendiciones familia welcome again to dame luz su hermano félix aquí no le saluda le bendice súper contento de compartir mucho contenido bueno sabroso poderoso con ustedes esta semana ha sido una semana de contenido de mucha bendición contenido muy picante pero muy edificante como pues lo fue la entrevista que le hicimos a la descarriada patricia la entrevista underbox la conversación con jatniel el el hater de los predicadores la conversación que tuvimos con un judío aquí también el life de oración que tuvimos ayer que si usted no lo ha visto de verdad por favor vaya y vea lo que va a ser bendecido a ser fuertemente edificado y un montón de cosas verdad que todavía tenemos programadas para seguir siendo de bendición les recuerdo que si usted no se ha suscrito este es el momento en el cual usted se suscribe suscríbase a este canal y manténgase activo con todo el contenido que estamos haciendo para cada unos para cada uno de ustedes cada unos guau el líder dios mío que es esto señores bueno súper contento verdad con todo lo que está pasando ayer fue un día bien interesante porque ayer en la noche horas previas a nuestro life de oración redimidos y su life y no sé aparentemente instagram tiene una aplicación nueva en la cual nos permite a nosotros este interactuar tres personas en un mismo life hasta más hasta cuatro personas en un mismo life y en este life este life lo hizo redimidos funky y alex zurdo los tres protagonistas del del álbum del álbum musical más importante de la música urbana interpretada por cristianos en los últimos tiempos que es el álbum 1 porque son los tres principales exponentes de de la música urbana en el mundo que son cristianos son los principales son ellos y fue histórico estaban anunciando parte de las cosas que faltan por exhibirse de este álbum falta la canción que a mí más me gusta del álbum en la que la que para mí fue más adictiva no voy a decir que fue la que más me gustó voy a decir que la que para mí fue la más adictiva fue la canción de a pesar de mí a pesar de mí siempre tú estarás yo soy para ti hay que meterme en ese rimi entonces van a lanzar ese vídeo que lo queremos ver junto a indio mal aparentemente había batalla con la cara de indio mal le sugiero que para la próxima le pongan un croma case una más cara de croma indio mal para ayudarlo con la cara en próximos proyectos bendiciones para mi hermanito indio mal entonces sucede que Willy siempre tiene una sorpresa bajo la manga y nos sorprendió a todos incluyéndome a mí al momento en el cual me llamó en el live me llamó en el live yo estoy pensando que fui yo que le di sin querer como a solicitar yo estoy diciendo no entonces yo le doy como a cancelar porque yo pensé que fui yo pero yo le di fue a aceptar fue complicado el momento literal fue complicado yo todavía estaba así acostado yo estoy aquí y de repente me di cuenta que yo estaba dentro del live ahí y que para mí eso fue un privilegio grandísimo estar con con esos con esos tulpene con esos con esos grandes ministros del señor y grandes intérpretes y autores y compositores y ministro y predicador y todo lo que usted quiera de la música urbana y conversamos ahí hicimos varias preguntas pero lo principal que a todo el mundo le llamó la atención fue que Redimido me puso ahí para preguntarme yo lo que me pregunta Redimido que yo digo Redimido me puso ahí para meterme en un lío para meterme en un lío porque lo que me pregunta es Pati dame tu top 10 de los de los raperos que deben de estar en un proyecto que viene porque en parte también ellos querían crear la expectativa de algo más grande que uno fígan esto señores un proyecto más grande que uno un proyecto increíble una cosa increíble un proyecto más grande que uno no eso eso increíble entonces aparentemente viene algo así y ellos querían crear esa expectativa y me dicen que yo haga mi mi top 10 yo mencioné a algunos raperos para mí fue un momento incomodísimo porque yo no estaba preparado ¿me entiendes? para responder preguntas ni nada o sea yo estoy pensando que yo estoy ahí por error ¿me entiendes? y y y estoy así como turbado y no sé qué hacer porque me pregunta él me pregunta específicamente de Dominicana y Puerto Rico yo sinceramente prácticamente solamente consumo ministerios dominicanos a nivel de música la mayoría de los que consumo son dominicanos y se me hacía difícil como yo decía alguien de Puerto Rico entonces no quería tampoco dejar a nadie de Puerto Rico o sea fue ahí ahí hubo un conflicto fuerte el asunto fue que yo mencioné a Marimontes mencioné a Natán el Profeta mencioné a Matamba mencioné a Ariel Ramírez mencioné a Rubinsky mencioné a varios ahí que estaba forzoso yo estaba luchando ahí buscando pero mencioné a varios exponentes ahí y inmediatamente la gente vio el live se sintió mal porque yo no puse la gente no Ariel Kelly Ariel Kelly nunca me ha dicho nada sobre esto ni se ha sentido mal por esto pero si la gente se sintió mal porque yo no incluí a Ariel Kelly en este en el top que yo hice ahí en los raperos que mencioné ahí y porque no incluí tampoco al Phillip el en sí mecánico yo les confieso que en el caso del Phillip realmente no me pasó por la mente en el momento no me pasó que debería de estar claro que sí debería de estar pero en el momento sinceramente no me pasó por la mente el Phillip está trabajando un proyecto musical muy duro y no he estado tan presente musicalmente el último proyecto que hizo me gustó ese video donde está como con el video el espejo y eso pero últimamente y se lo comenté a Natan en Skyling en el video que ustedes la entrevista que ustedes vieron yo no siento el filico la misma hambre que siempre que siempre lo vi obviamente la vida ha cambiado la vida le ha cambiado como me dice Natan y por lo tanto su música ha cambiado pero yo no lo sentí igual entonces actualmente gran parte de la música que él hace yo no la estoy consumiendo igual como la consumía antes porque antes yo sabía escuchar al Phillip durante horas y ese álbum Espíritu Libre todavía lo consumo y lo escucho muchísimo porque me gusta muchísimo entonces por eso tal vez en ese momento no lo consideré pero en el caso de Ariel Kelly obviamente me pasó por la cabeza claro que sí me pasó por la cabeza ¿por qué yo no mencioné Ariel Kelly que más que ser un exponente urbano y todo eso es una persona que yo aprecio y que tiene mi cariño y que tiene mi estima o sea Ariel Kelly no es cualquier persona para mí Ariel Kelly es una persona que tiene mi cariño ¿por qué no lo mencioné? ahí porque yo creo que él no debería estar en un proyecto va a sonar crudo lo que voy a decir yo creo que él no debería no debería estar en un proyecto como ese no porque sea de que el más grande que U que A no yo creo que él no debería estar ahí por varias razones número uno yo nunca he visto en cuanto a y voy a ser claro porque ustedes saben ustedes saben qué es lo que ustedes saben qué es lo que voy a ser claro yo nunca he visto a uno por arriba de otro a nivel de a nivel de persona como personas obviamente los números están ahí pero yo nunca he visto a ningún exponente de que vamos a decir redimido funky Alex Zurdo como por encima de Ariel ni viceversa obviamente cada quien ha tenido su momento verdad y y los números están ahí claro pero como personas como ministros y como hombres de Dios yo no lo pongo yo no hago yo no hago esa esa medición porque hay gente que a Ariel le llega que la música de tal vez de funky no le llega o la de Alex Zurdo tal vez no conecta igual no que no le llegue que no conecte igual con ellos ¿me entiendes? Ariel hace una música y tiene un enfoque musical muy diferente al de ellos y él mismo ha criticado y ha dicho que no le gusta muchas de las cosas que ellos hacen entonces ¿por qué él debería estar en un álbum con ellos? yo creo que Ariel Kelly no debería estar en un proyecto con ellos esa es mi opinión lo que también opino es que aunque no te dediquen un álbum con ellos o no haga un álbum con ellos o no tenga directamente un proyecto musical como grande con ellos si debería suceder algo que elimine de la mente de todos nosotros la idea de que hay conflictos entre Ariel y Redimidos o entre Ariel y ellos eso si se debería de manejar de una u otra forma eliminar eso ya acabar con ese molvo acabar con esa con esa expectativa que la gente tiene de que Redimido y Ariel Kelly son enemigos Ariel Kelly dijo claramente que hay ministerios que lo consideran enemigos en el picante pero edificante que hicimos que está aquí en este canal y es posible que se refiera a alguno de los ministerios de los principales exponentes de la música ¿me entiendes? es posible que sí esa idea deberíamos eliminarla eso sí y hay muchas formas de hacer eso colaborando en una canción puede ser o una invitación a un evento donde donde salga Ariel Kelly compartan una canción se den un abrazo algo como que sane eso ¿verdad? y que le quite a la gente el morbo de que hay conflictos entre Ariel Kelly y Redimido eso sería eso sería una bendición grande yo opino que sí pero no creo que Ariel debería participar en un álbum estrictamente con ellos porque Ariel Kelly tiene tiene una forma de trabajar y de hacer las cosas totalmente diferentes tiene un enfoque diferente en su carrera y por eso yo opino que él no debería que él no debería participar en un proyecto con ellos ¿me entiendes? por eso y por otras por otras cosas que si Ariel me pregunta yo se lo yo se lo diría si Ariel me pregunta yo se lo diría pero si se hace necesario de que se elimine ya ese morbo que hay de que hay enemistad de que hay esto de que hay aquello de que hay lo otro yo estuve en el rodaje del video Kitty Pong y el o sea el nivel de unidad que vivimos ahí la armonía el espíritu familiar que había ahí entre todos los exponentes del movimiento que estaban ahí fue algo histórico y algo muy lindo yo nunca me voy a olvidar de eso ahí yo puedo estar en desacuerdo con Ariel al decir que hay mucha enemistad en el movimiento tal vez hay personas que tienen problemas con él pero no hay ese espíritu como de enemistad no generalizado no lo hay y obviamente lo entiendo a él desde su posición decir eso claro que si eso se entiende pero nada señores Redimido me metió en un lío fue Redimido me metió en un lío fue con esa cuestión yo voy a estar voy a llamar a Ariel porque bueno lo voy a hacer después de este video pero luego te van a tener que hablar porque ahorita le bajan el chime y que yo ¿qué? porque me metió en un lío Redimido ahí y me imagino no solamente Ariel sino la cantidad de exponentes que son duros y que merecen participar en un proyecto como este que se avecina que dijeron ah eso es loco ese no sabe de lo que está hablando yo debería estar ahí bueno no sé pero no se quille conmigo señores no se quillen conmigo es simplemente mi opinión ya es simplemente mi opinión mi opinión no puede cambiar tu realidad porque es simplemente mi opinión es como la opinión de ustedes de los que me critican y hablan mal de mí su opinión no puede cambiar mi realidad mi realidad es que yo estoy bendecido que soy buena tierra que Dios me ama que Dios me ayuda que Dios está delante de mí que Dios está respaldando este proyecto la opinión de ustedes posiblemente es otra esto es Dame Lu suscríbase a este canal manténgase activo conectado a todo este contenido gracias a las personas que nos apoyan de verdad gracias muchas gracias a las personas que nos apoyan por Cash App Super Shop Paypal gracias sus donaciones nos están ayudando a mantenernos y a continuar hacia adelante suscríbase a este canal active las notificaciones active las notificaciones y manténgase activo con todo lo que estamos haciendo bendiciones